Cuatro abrazos y un café apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un show de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Ya, 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 ya Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Baby, tú eres un cabullo Baby, tú eres un cabullo Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás dure Y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo, hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos con la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás dura y me gustes Desde la isla del encanto Farro Lanzay Pedro Capó Georgie Noniega Y-O-Y-O-Y-A Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Y-O-Y-A Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Me la empaca Ah, 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 ah ¿A dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, cómo decirte Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo Pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas Pa' dónde vas No me dejes solo pa' dónde vas No me dejes solo pa' dónde vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!